En Dolly Dolly hemos visto promos increíbles y hoy junto a Karolifera te presentamos 4 mini promos llamativas en la empresa. Así que Karol, ¿cuál es la primera? Uno de los más grandes momentos que ha tenido Randy Orton al hacer sus promos fue en un segmento de backstage en un Monday Night Raw el 29 de diciembre del 2008, en la cual aparecía junto a Kelly Kelly, una estiva en la cual decía, solo te utilicé, eres patética. La segunda es sobre nuestra doncella Leith Morgan, cuando hizo su primera entrada como campeona mundial de Dolly Dolly, las lágrimas de alegría de Gina son algo que nunca vamos a olvidar. Además nos dio el mejor mensaje para todos, nunca te rindas porque los sueños se cumplen, sea cual sea tu meta si luchas por ello y nunca quitas el dedo del reglón, terminarás por conquistar lo que siempre has anhelado. ¿Cuál es la siguiente Karol? Otro momento grandioso en Monday Night Raw fue el momento en el que los usos terminaron con Xavier Woods, refiriéndose al contenido creado junto con Paige. Solo no hagas contenido para adultos como tu chico Xavier Woods reclamaron de usos. Y por último, ¿cómo no olvidar la rivalidad entre el edigma carismático Jed Hardy y su hermano mayor Matt Hardy? Después de que el mayor de los Cardi Boys derrotara a Jeff en WrestleMania, estaba confiado en ser el mejor de los Cardi, sin embargo, al final tuvo que tragarse sus palabras porque el enigma carismático lo haría decir I quit. Es así que estas promos son legendarias para nosotros, porque tienen algo de especial en nuestro camino viendo WWE. ¿Cuáles son las de ustedes? Los estaremos leyendo en los comentarios. Gracias a Karol por la colaboración y estén al pendiente de todo el contenido que creamos en nuestras cuentas personales.